Hola amigos de Youtube, ya estamos aquí en un nuevo capitulo de esta pequeña serie de The Island Y pues bueno ya tenia rato que no subia lo que seria esta serie, o mas bien dicho una semana que no la subi Y pues bueno vamos a comenzar otra vez con lo que seria pues esta pequeña serie de estas islas que pues esta bastante bien La semana pasada no me dieron ganas de subirlo y pues por eso decidí ahora si que no hacer videos ni nada de eso Y pues bueno ya decidí ahora si que empezarle otra vez a lo que seria pues subir videos Vamos rápidamente a lo que seria pues la isla que vimos en lo que seria el capitulo anterior Y aqui me acuerdo que deje la otra vez comida y esta Y vamos a dejar pues otra vez un poquito mas de comida no Y pues como les comentaba en la otra vez que estuvimos jugando lo que seria pues en la isla del cementerio Pues vimos lo que seria esta isla y pues ya decidí crear lo que seria pues el puente se podria decir Ya que pues ahora si esta bastante pero bastante lejos y si no me iba a tardar pues todo el capitulo en crear lo que seria el puente No por eso decidí armar lo que seria pues el puente por mi cuenta sin grabar sin nada Para que pues no se hiciera un poquillo largo y nada mas haciendo puentes Y pues lo que podemos encontrar aqui es un poco de hierro Bastante hierro mas bien dicho Un poco de diamante ya para hacernos lo que seria pues nuestra armadura Vamos a agarrar las esponjas para Para poder como se llama Poder cambiar con lo que serian los aldeanos A ver si no se me cae esta esponja Ya que Uy la madre Estan en la orillita eh Vamos a agarrarla Uy esa casi se cae Un poquito de oro aqui Y no he encontrado lo que seria aqui pues ningun spawner Bueno mas bien en lo que estuve aqui no encontre ningun spawner Y pues esta bastante bien Debe de haber todavía mucho mas islas por ahi escondidas Pero pues ahora si que la distancia ahorita la tengo normal Y pues nada mas llega hasta ahi Bastantes esmeraldas Un poquito mas de esponjas Y ya con eso ahora si que la rifamos para conseguir algo bueno con lo que serian los aldeanos No se si ir ahorita o ir lo que seria pues en otro capitulo Eh ya que pues si no nos vamos a tardar bastante En lo que seria ahi comerciando con los aldeanos y todo eso Y creo que mejor lo voy a dejar para otro capitulo Ya que eh pues si nos vamos a tardar bastante No dice mini isla Y vamos a ver que dice Ahorita primero voy a tumbar este bloque de hierro Porque nos hace bastante falta no Ahi esta vamos a ver que dice el libro Y tengo aqui bastantes piedras y todo eso Por todo lo que estuve poniendo aqui Y vamos a ponernos esto por aca Y ahi esta no Vamos a ver que dice Dice las pequeñas islas como estas que estan alejadas de las otras Se han generado asi porque al ser tan pequeñas su gravedad es muy baja Por lo cual y ofrece poca resistencia contra las gravedades mayores Por eso estan tan cerca del sol Dice parece que esta isla fue usada para esconder un antiguo tesoro De quien sera no Ahi esta como pueden ver pues segun estan Hay bastantes islas de lo que seria pues este tipo de De materiales y todo eso Y pues segun tienen ahora si que cosas ocultas o algo asi Vamos a romper esta piedra para ver si no tiene algo raro por ahi Y vamos a ver Oh a ver si no se cae Porque pues tambien decia el libro que Que Tenian poca gravedad y que se podian caer O algo asi No vamos a ver por aca Oh no pues no hay nada Y pues bueno vamonos de aqui Ya que pues no hay nada mas que hacer No Vamonos rapidamente a lo que seria pues a la siguiente isla En esta ocasión quiero jugar en lo que seria pues la isla de De la selva Creo que si es selva o jungla me parece Y pues bueno vamos a ver no Vamos a ver que tal nos va lo que seria esta En este nuevo capitulo ya que Todos han estado un poquito dificiles Pero el mas dificil ha sido el del cementerio Ya que pues habia todo tipo de zombies encantados y todo el pedo Pero pues ni modo no Vamonos rapidamente a lo que seria la siguiente isla Que esta de este lado me parece Pero antes Dejen guardo lo que seria pues todas las esponjas Y las rubizo Esas madres como se llaman Que conseguimos Y vamos a dejarlas aqui Y voy a dejar todo lo que no me sirva Y por aca Voy a ver si me hago Un poquito mas de armadura De De diamante Ya que No traigo lo que seria pues nada No vamos a ponerlo aca Y ahi esta No se si hacerme Las botas Mejor me hago las botas Ya que pues ya tengo lo que seria pues la pechera No esa lo conseguimos en el capitulo anterior Y vamonos rapidamente a lo que seria la libreria Para encantarnos nuestras botitas Y que quedemos un poquito mas pros No? Ahi esta Tenemos este Y Le encanto de una vez Proteccion 1 Bastante bien Y nos quitamos esta Y vamonos Ahi esta Que ves puerco Ahi esta Vamonos rapidamente a guardar lo que seria Pues lo que nos falta Uy ahi me dio unos lagazotes No se porque Y era de este lado Ya no todavia ni me se lo que seria mi mapa Ahi esta Y vamos a dejar esto Llevo mesa de crafteo Bastantes bloques Y Le pongo estos huevos por aca De emergencia Y traigo lo que seria pues mi pico No? Mi pico para poder desmadrar los spawners De todos los Los mobs Y todo eso Y ahora si vamos rapidamente a lo que seria la siguiente isla Ya vamos como 5 o 6 minutos aqui Ehh Acomodando todo Pero pues ni modos No? Vamos rapidamente a lo que seria Ehh La siguiente isla Como les comentaba Y vamos a ver que tipos de mobs existen En lo que seria esta isla Y vamos a ver que historia tiene Y todo eso Y creo que no era por aqui Dejenme regreso Porque no se ni para donde voy Ehh Creo que era de este lado Ah si ya ya me acordé Era al lado del templo de poseidon Y vamonos rapidamente Ahi esta ya llegamos Y Vamos a hacernos lo que seria pues el puente Hacia alla Ya que Si esta un poquito lejos Ehh Vamonos rapidamente a lo que seria La jungla Y vamos a ver que tipo de mobs Como les comentaba Ahi ya que Si hay bastantes Pero bastantes tipos Todavia nos quedan bastantes islas Como unas 5 o 6 Y no se si ahora si ya irme directamente A lo que seria la isla de las arañas Ya para acabar con lo que seria esta serie O seguir jugando En lo que serian pues las demas islas Ehh No se si seguirle Pero pues no se No? Ya con el tiempo iré viendo Si no me da Ahora si que Un poco de hueva Para Hacer tantas islas Pues vamos a A terminar lo que seria Pues Pues la serie No? Aqui Un spawner Ahi esta Lo matamos Y por aqui se ve Otras cosas raras Y Hola 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 No mames Tiene velocidad Y esta Uy 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 Estan bastante rapidos Ehh Muere 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 Me van a matar Me van a matar No mames No mames Oh Hay bastantes No nos van a hacer mierda aqui Oh Luego tienen bastante Pero bastante velocidad Eh Parece que esta en camara rapida Pero pues gracias a lo que serian mis botas Digo En mi armadura Con proteccion Estoy aguantando Los madrazos Hola 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 Aguanten 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 Mato uno Y aparece otro Ahí esta Pírate 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 No mames Esta bastante Pero bastante dificil Eh Hay bastantes Spawners No se para donde irme Voy a ver si me puedo ir a uno de esos arboles gigantescos Y ya despues venir por lo que seria pues estos cabrones No Eh Tambien voy a ver Me voy a aventar para alla abajo Y me voy a subir directamente Pues a ese arbol Pero voy a dejar que se me recupere la salud Si no Voy a petar aqui en corto Déjenme pongo La tierra aqui al ladito Que porque Jeje Ahorita no sabia ni que ponerme Y Vamos a ver donde hay otro spawner Ay hay un cofre Vamonos por aca Ahí esta Jeje Si llegue eh A un diamantito Bastante bien Ahí esta Vamos ahorita Ahí Campeando Les se podía decir Y vamonos de aqui Ya lo agarre Déjenlos quito Porque luego me confundo Y los vuelvo a agarrar No Bueno los vuelvo a abrir Y ahi esta Y aqui hay otro Vamos a ver este que tiene A ver si llego No Y vamos a poner pues por aqui una Una de estas No Aqui una espada Y aqui Canibales Son canibales Al parecer Estos los vamos a leer Al ultimo Este tiene filo Golpe Perdición de los antropodos A la madre Uy como cayo Ay 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 Vamonos 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 Me piro Me piro Trapate Oh que tambien suben Tambien suben Oh Tambien suben Estas madres Y Esta bastante dificil Se me baja bastante rapido La comida Por la dificultad Ahi esta Pero pues tambien subimos De nivel Bastante rapido No La espada Que agarre Me la tiraron O no se si la agarre Pero Hay bastantes Bastantes Vamonos De este lado Y vamos a ver Que hay aca arriba En lo que serian Pues los demas Los demas Arboles No ahorita Bajamos en lo que seria Esa parte de la madre De donde salen Quien sabe Pírate 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 Estan subiendo Estan subiendo Por los arboles Esta Y esta Por aca Y ahi veo uno Quítate 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 Esta Y por aqui Debe de haber Otro spawner Porque pues Estan apareciendo De esta parte Y Allá arriba Hay un spawner Esta bastante lejos Ay Aqui hay uno Aqui hay uno Aqui hay uno No lo habia visto Vamos a romperlo Ahi esta Y vamos por el que esta Acá arriba No Voy a hacerme por aqui Una torrecita Para poderlo matar Desde Desde lejitos Ahi esta Por aca A ver si no aparecen Ahi ya salio uno Y Me quito esto Me quito esto Me pongo esto Y Vamos Hacia aca Ahi esta Oh la madre No mames Me tiro Hijo de puta Ahi Y creo que por ahi Se puede pasar Vamos a subir Vamos a subir Ahi esta Ahi esta No eh No se puede subir Vamos a quitar esto Esto Y vamos a ver Si puedo subir aqui No 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 puedo subir Y todos me estan esperando Ahi esta Vamos a subir por aca Mas arriba Mas arriba Mas arriba No 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 se puede Vamos a bajar Y Princo Ahi esta Oh la madre Donde estan saliendo Tantos putos zombies Se cayo Vamos a buscar Lo que seria El cofre Que vi de este lado Y hay otro cofre E Y Dombrico Llego A esa zona Si Ahi esta A la madre Todos estan aqui Vamos a subir Subo 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 Esta Como Le aviento unos huevos Ah no ya se cayo Ya se cayo Y Esta Esta es pinche grava Vamos a subir Por aca Y Ya llego de un brinco Vamos a romper este Ahi esta Y Suben por ahi Vamos a ver que hay aqui Sangre de canibal Y Sangre Un libro Vamos a guardarlo Y no se que me de lo que seria la sangre de canibal Me la chingo de una vez Y Me dio salto Y Nauseas Y regeneracion Y esta Vamos a desmadrar los spawners Oh la madre Vamos a desmadrar los spawners Oh Parezco un conejo Y Oh Ahi hay una Ahi hay una Ahi hay una Ahi hay una Antes de que aparezcan Ahi esta Vamos a buscar otros Vamos a buscar otros Ahi hay otro Hola Ahi esta Me piro de un brinco No se cuanto tiempo me dan Esto Pero Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Oh Quítense Quítense Me piro Me piro Me piro Por aca Por aca Brinca Brinca Oh Todo bastante bien eh Vamos a ver ahorita cuanto tiempo tengo Con salto Oh Oh ya se me acabo Oh Todavia llegue aqui Ahí esta Ya acabé con casi todos los spawners Al parecer Y nos faltan lo que seria Un poco de De bloques eh Voy a cortar un poco de madera de aqui Para poder llegar a lo que seria Pues las partes mas altas No No se de donde sacarla A la madre A la madre A la madre Me cago Me piro Oh no mames De donde salen tantos No Voy a morir aqui Uff No Tengo dos corazones Ah Ahí esta Me curo Casi muero eh Vamos a tirar Esto por aca Y ya no hay nada mas No Necesito un poco de madera eh Para poderme hacer Unas cuantas cosillas buenas Y vamos a agarrar de aqui Toda la madera Que podamos No Al parecer aqui esta madre Tiene como que fondo O mas bien dicho Esta hueco Y vamos a poder llegar a la parte De hasta alla arriba Donde Creo que Hay mas zombies Ya no Ya no hay Y vamos a poner Esto por aca Ya tenemos 44 Tiramos esto Y vamos a seguirnos curando Antes de que Antes de que nos maten Ese super salto Estaba super pro eh Pero pues No nos aguanto Lo que seria nada Estábamos de este lado Por aca Por aca Por aca Por aca Y llegamos Llegamos a esta zona Pero No se ve nada Vamos a romper por aca Vamos a tratar de subir Como el tipo Escalerita Y esta Llegamos a la cima Y aqui hay un spawner Antes de que salgan Ahi esta Y Otra espada Con filo Y Me la pongo aqui Y Otros de estos Otros libritos Vamos a dejar Lo que es caca Ahi esta Por aca Por aca Por aca Vamos a dejar Estos libros Para leerlos A lo que seria El ultimo Ahi esta Y Esta No Vamos a ponernos esto Porque nos sube mas sangre O mas bien dicho Mas comida Ahi esta Y Cuanto tiene de daño No dice eh No Ya no hay nada aqui Y Voy a romper Pues esto Esto lo voy a dejar Aqui tambien Porque es caca Vamos a dejar Esto por aca Y No se porque De repente Se hace asi Como si hiciera Zoom Y vamos a buscar Lo que seria Pues mas Mas spawners O algo raro Vamos a ver Si aqui arriba No hay nada Porque luego En estas partes Pone lo que seria Pues cosas No Y Ando normal No se porque Da esos tironzotes Alli hay otro cofre Alli hay otro cofre Pero creo que ya fui por el Y Unos por aca Ya nada mas Me faltaria el cofre De ahi abajo Y Acabaríamos con este Con esta isla No Y al parecer Se les quito el respawne A lo que seria Los Los zombies Ahi aparecio otro Porque me acerque Y Vamos de este lado Ah aqui hay un spawner Pues con razon Ahi esta Es que no se ven No se ven nada Y Vamos de este lado Porque Todavia hay Bastantes Zombies Ahorita a ver si me escapo Por lo que seria esta parte O por la parte de arriba Ahi Spawnei otro Vamos a aventarlo Con unas bolas De Con unos huevitos Los para abajo Mi chavo Ahi esta Y Vamos a romperlo Es que desde lejos No se ven los spawners Ahi esta Otro diamantito Ya para completar Las botas Y Y Y Y Y No se si irme Para alla O Buscar mas madera En lo que seria Esta parte Si creo que es un Arbol Normal Porque pues creo que Los arboles estan creados Y pues estan todos Chuecos No Esta Por aca Por aca Un poquito De madera Ya que Nos hace Bastante Pero bastante Falta Los bloques No No se ya cuanto Tiempo Ya hemos de ir Como unos 15 20 minutos Pero pues ya casi Acabamos Con lo que seria Esta isla Vamos a agarrar Un poquito mas De madera Vamos a tirar A ese Que esta Ahí pendejeando Por abajo Oh Se agarro Creo eh Y Vamos por arriba Otra vez Ahi esta Por aca Por aca Por aca Y me voy a ir A lo que seria Pues la El arbol Que esta hacia Ese lado Y vamos a irnos Rápidamente No Esa super Sangre De canibal Que nos tomamos Estuvo bastante Pro eh Me gustó bastante Super salto De no se Cuantos bloques Y Con ese La rifabamos Bastante eh Ahi esta Otro spawner Vas para abajo Vas para abajo Vas para abajo Vas para abajo Ay Ay Se alucinan Tanto Que ni se pueden Controlar Ellos mismos eh Ahi esta Y vamos a poner Aqui pues La cabeza De De canibal De tributo Al dios de minecraft Que esta Vamos a ponerla aqui Y lo vamos a poner Aqui encimita No Ponte Ahi esta Jojojo Ahi esta Y Casi siempre En todos los capítulos Pongo Uno Una cabeza eh Pero todavia Siguen saliendo Mas de estas madres No se ve Donde chingados salen Y ahi esta Otro diamantito Ya vamos Tres Y creo que Por aca Habia visto Otro tipo De esas madres Como casa Pero pues no se Ahi hay otro Spawner eh Vamos a ver Si me la juego Me quito Y Ahi hay otro Cofre eh Voy por el Y Y Lo destruyo Y me piro Ahi esta Ahi esta Ahi esta Antes de que vengan Oh Peto de un tiro Y Por aqui Estaba Lo que seria El otro Ala 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 Ahi esta Y Por aca Oh No 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 Nada más están esperando como putos perros a ver si te caes. Vamos a comer. Ahí está. Y el otro cofre está de ese lado. Vamos a echarnos un brinquito. Por acá, por acá, por acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Me cago! ¡No! Me tiraron y todas mis cosas a la basura. ¡Ven! Vamos a dejarlo aquí. Perdimos todo. Y pues bueno, para el otro capítulo vamos a ir por las demás cosas que dejamos, ¿no? Estuvo bastante bien. La cagué bastante en lo que sería irme a la orilla del mapa. Pero pues ni modos, ¿no? Perdimos toda nuestra armadura de diamante. Teníamos ya dos partes de diamante y tres diamantes más. Y pues ni modos, ¿no? Y pues ya, amigos, esto sería todo. Ya saben, no olviden comentar, suscribirse, dar un like. Eso ayuda bastante. Y pues nada, amigos. Adiós.